Un hombre sin hogar encontró un cheque de 10 mil dólares, lo que hizo después ha impactado al mundo. En 2017, en Estados Unidos, un hombre sin hogar que paseaba por las calles encontró un cheque de una suma colosal, 10 mil dólares. Es decir, más de 200 mil pesos mexicanos. Podía ir al banco, cambiarlo y quedarse con el dinero, pero no lo hizo. Decidió devolver el cheque a su dueño, pensando que tal vez ni siquiera sabía que lo había perdido. Es por eso que llamó al número de teléfono escrito en el cheque. Con el poco dinero que tenía, había ido a una cabina telefónica e hizo la llamada. La persona que contestó el teléfono era una poderosa mujer de negocios, bastante próspera, directora de una importante empresa inmobiliaria. El hombre le comentó que había encontrado un cheque de 10 mil dólares y que si ella podía pasar a recogerlo. Comentándole que no le iba a pedir nada a cambio, que solo quería entregárselo. Todo esto ocurrió en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. El hombre era el puertorriqueño Elmer Álvarez y había encontrado un cheque de 10 mil dólares. Al ver el nombre de ella, le marcó por teléfono. La dueña del cheque no sabía que lo había perdido. Su nombre es Roberta Hosky. Ella decidió buscarla haciendo una transmisión de Facebook, contando lo agradecida que se sentía con este hombre. No por devolverle el dinero solamente, sino por dejarle ver que hay gente todavía buena en este mundo. Es por eso que llegó, le agradeció y decidió cambiarle la vida. En primer lugar, le dio una beca para hablar inglés. Luego, otra beca para ser agente inmobiliario. Además, le dio un apoyo de vivienda para que tuviera un hogar durante seis meses. Y le ofreció un trabajo. En ese momento, el hombre quedó impactado. Y es que Álvarez había tenido un pasado criminal. Pero, tiempo antes de encontrar el cheque, había decidido volverse una persona buena y sana. Es por eso que cuando lo encontró, no se le pasó por la cabeza aprovechar esta oportunidad para mal. Él también dijo que Roberta no tenía ninguna obligación de haberlo ayudado. Y por eso se sentía tan agradecido. Que no esperaba nada por darle el cheque. Ni siquiera un gracias. Ahora bien, Roberta ha comentado la razón por la cual lo hizo. Ella reveló que también fue habitante de la calle. Que a los 17 años, era madre soltera y solo pudiera sobrevivir con la asistencia social. La cual le daba unos cuantos dólares. Que veía un camino muy duro para convertirse en presidente de una importante empresa inmobiliaria. Y por eso sentía que debía de ayudar a esta persona. Ya por último, este joven comentó que la forma en que le iba a agradecer a ella era saliendo adelante y no darse por vencido. Y aprovechar su oportunidad. Y que su sueño era crear un refugio para los desamparados de New Haven, Connecticut. Poder ayudar. Así como lo ayudaron a él. Según su informada, después de que él se graduó, ella lo nombró consejero de administración de una de sus fundaciones. Ahora que conoces esta historia, dime tú qué piensas. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.